Él es senador por el Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal, secretario de la Mesa Directiva, secretario de la Comisión de Cultura, secretario de la Comisión de Reforma del Estado, e integrante de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana. El día de hoy lo hemos buscado al señor senador para que nos platique de esto que es el proyecto de educación virtual trasatlántica de gobierno abierto. Y nos preguntábamos, ¿y eso con qué se come? ¿Qué es? Bueno, vamos directo a la fuente, a quien tiene el tema, a flor de piel y lo conoce muy bien. Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No, como siempre, el agradecido soy yo y siempre a tus órdenes y muy contento de platicar contigo y tu auditorio. ¿Qué es esto del proyecto TOGIVE de educación virtual trasatlántica de gobierno abierto? ¿Para qué nos sirve y qué representa? Te platico porque como lo señalan, se oye como algo muy complejo y es algo relativamente sencillo. Esta iniciativa de TOGIVE es una iniciativa internacional encabezada por varias universidades europeas, universidades mexicanas y varias instituciones, en la cual lo que se busca hacer es una red de aprendizaje global y de generación de conocimiento de temas públicos. ¿Esto qué significa? Tú sabes que ya actualmente la forma de estudiar y de aprender y de estudiar los problemas y de resolverlos no es como a lo mejor nosotros cuando estudiamos la universidad. Ahora hay mucha interacción, hay mucho trabajo conjunto, hay mucho trabajo en línea. Entonces lo que busca esta iniciativa es que haya un diálogo entre servidores públicos, españoles, franceses, mexicanos, sobre diversos temas y a partir de ello compartir experiencias y compartir lecciones y abordar los problemas que son locales, pero sí con una experiencia conjunta. Por ejemplo, tú recordarás que constantemente se dicen, bueno, hicimos un viaje para ir a ver cómo funciona la planeación urbana en Berlín. Bueno, pues allá a lo mejor ya no tienes que hacer ese viaje, porque tienes una plataforma donde están registrados los funcionarios, esto es voluntario, no es por sociedad, participan los que quieran estar. Y entonces pueden compartir información y decir, mira, a nosotros en México estamos abordando este tema de esta forma, en España de otro tipo, y entonces ahorras muchos viajes y generas información que hasta hoy es muy difícil conseguirla de manera regular. Es la forma de resolver problemas más cercana al siglo XXI. Es lo que le llaman los norteamericanos el co-working o la creación colectiva. O sea, aquí hay un tema muy importante, esto no tiene un peso de presupuesto mexicano, o sea, no tiene un peso de recursos de los impuestos. ¿Y quién lo financia entonces? Perdón, no te escuché. ¿Y quién lo financia entonces? Lo están financiando las universidades, básicamente las europeas, la Universidad de La Laguna en España, y un proyecto que se llama Erasmus Plus, que es donde participan, es la red de las universidades europeas. Aquí además, como es un proyecto básicamente voluntario y por una plataforma de internet, sus costos son mínimos. Pero esto es importante porque servidores públicos mexicanos y estudiantes mexicanos o empresarios mexicanos podrán tener acceso gratuito a toda esta plataforma de conocimiento. Aquí, por lo que entiendo entonces, senador Luis Humberto Fernández Fuentes, es que mediante esta plataforma va a haber conferencias en tiempo real, de manera virtual. ¿Se podrá tener acceso a documentos a base de datos que permitan tomar mejores decisiones? Va a haber todo este tipo de instrumentos, conferencias, documentos. También se abren foros de discusión, en el cual tú puedes abrir un foro para debatir sobre un tema y diferentes participantes se van sumando. Hay una red actual que funciona ya, que se puede dar una referencia en español que es muy interesante, se llama Novago, que es la base de esto que estamos lanzando. Si tú te metes ahorita, podrás ver participaciones de muchísimos temas y de muchísima gente. Este tema que originalmente era para la comunidad hispanoparlante de administración pública, básicamente de España y de América Latina, ahora se hace global. Pero es un espacio de creación de conocimiento colectivo y de debate internacional. Novavox viene siendo entonces esta plataforma, lo estoy buscando como me sugeriste ahorita por internet. ¿Esto haría entonces que los diferentes funcionarios públicos pudieran interactuar en tiempo real, tener información, tomar mejores decisiones? ¿Por quién va a estar administrado? ¿Cómo se va a poder las personas adherir al servicio? ¿Se va a cobrar? ¿Va a ser gratuito? ¿Cómo se va a manejar? Es absolutamente gratuito. Es como participar en cualquier red social, nada más que es una red social muy especializada. O sea, no tiene ningún costo. Es gratuito. Con esto, entonces, se va a tener la facilidad de accesar a mayor información. ¿De qué manera lo van a utilizar en el Senado de la República? Mira, ya lo estamos utilizando para muchos debates. Entonces, estamos, por ejemplo, ahorita para lo de la ley de archivos. Nosotros estamos viendo cómo se manejan los archivos en otras partes del mundo. Ese es un buen ejemplo. Cómo lo están resolviendo en otros debates y muchas experiencias que a lo mejor nosotros no teníamos tan cercanas. Si me permites, te comparto una directa. Sí, por favor. Ahorita estamos en el debate de la ley de archivos. Hay una iniciativa o hay una de que después de muchos años se pueda tener acceso a ciertos expedientes. Entonces, nosotros en el diálogo con la comunidad internacional, por ejemplo, nos dicen en Chile, esto si lo hubiéramos hecho aquí, Pinochet jamás hubiera fijado la cárcel. ¿Por qué? Porque el acceso a estos archivos en tiempos más cortos permitió armar un caso contra Pinochet. Si hubiéramos reservado por 30 años los archivos, nunca hubiéramos tenido la evidencia para poder juzgarlo. Entonces, como estas son muchas experiencias, que podemos tener un diálogo y además acceso a otros casos que nos permiten tener más información y de una manera gratuita. Mira que el cambio de tiempos, ¿no? La tecnología, sin lugar a dudas, está rompiendo paradigmas. Lo que pensaríamos en otros tiempos que no se podría hacer, se está logrando en la actualidad. Te agradezco mucho, senador Luis Humberto Fernández Fuentes, el que nos hayas hecho el favor de explicar, de darnos ejemplos de todo lo que se está haciendo aquí en el Senado de la República. Y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que platiquemos sobre la agenda que tienes allá en el Senado también. Cuando tú me digas, sabes que siempre estamos a tus órdenes. Muchísimas gracias, senador. Muy amable por tu información y sobre todo por los comentarios. Es el senador Luis Humberto Fernández Fuentes, senador del PRD, por el Distrito Federal, allá en el Senado de la República. Vámonos a breves delegacionales. Breves delegacionales. La delegación Xochimilco lleva a cabo una jornada informativa para prevenir a la población sobre los efectos negativos que pueden suscitarse al adquirir un predio en una zona de conservación. Informó que a través de la Dirección General de Jurídico y Gobierno, realiza recorridos en zonas de la montaña y Chinampera. Además de que desde el pasado 1 de noviembre y hasta el 15 de diciembre, entrega volantes informativos como parte del programa No inviertas mal tu aguinaldo. En los volantes informativos se señalan cuáles son las zonas aptas para la edificación de vivienda y los sitios en donde está prohibido por la ley. El delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, quien dio a conocer hoy su primer informe de gobierno, anunció que la demarcación será punta de lanza en el país al apoyar la apertura de la primera planta recolectora y recicladora de Unicel con una capacidad tope de 3 toneladas diarias de procesamiento a cargo de la empresa Renueva. Monreal Ávila destacó el logro como resultado de voluntades entre la iniciativa privada, su gobierno y jóvenes emprendedores. El proyecto de viaducto elevado La Raza Santa Clara fue pospuesto por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debido a la oposición vecinal a la obra. Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dijo que en tanto el proyecto...